¡Uy! 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 Vuela hacia allá, agraciada golondrina, toma esta carta, y a mi amada se la llevas, toma este pomo de olor, en el pecho se lo riegas, ¡ay! ¡Que me mande de amor la contestación! En el sobrescrito lleva, que se llama Mariquita, pero es mentira, se llamaba Jesucida, toma este pomo de olor, y en el pecho se lo riegas, ¡ay! ¡Que me mande de amor la contestación! ¡Que me mande de amor! En el sobrescrito lleva, que se llama Mariquita, pero es mentira, pero es mentira, se llamaba Jesucida, toma este pomo de olor, y en el pecho se lo riegas, ¡ay! ¡Que me mande de amor la contestación! ¡Que me mande de amor la contestación! ¡Que me mande de amor la contestación! Gracias por ver el video